Definitivamente, la tecnología hace desastre cuando los más pequeños de la casa se aferran a ella. En esta oportunidad nos llega el caso de un menor de tan solo 10 años, quien a su corta edad tomó la terrible decisión irreversible de quitarse su propia vida. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día. La tragedia fue reportada en el sector Los Carrizos, barrio La Mercedes, municipio Duvergé de la provincia Independencia. El ahora oxiso respondía en vida al nombre de Teudis Kife González Novas, quien era hijo de los jóvenes nombrados Teudy Miguel González, a quien sus allegados conocen como Jhon Dion y Keynelina. Novas, resulta que, según lo declarado por la progenitora del fallecido, este, como de costumbre, al llegar de clases agarraba su tebla con el fin de pasar horas jugando en ella. Pero, Keynelina, decidió quitársela por lo que el menor se comportó groseramente y se dirigió al patio de su vivienda. Luego de transcurrir un par de minutos, la joven madre observó a su hijo desde la ventana que se encuentra en la cocina. Tristemente, lo que sus ojos vieron no fue una escena pacífica, puesto que el niño se colocó una manguera de inodoro alrededor de su cuello y posteriormente, se guindó de la bisagra de una puerta de hierro que se encontraba en un rincón del patio. Rápidamente, la madre corre al lugar y, entre gritos y llanto, logra bajar a Kife para después darle traslado a una de las habitaciones con el fin de brindarle ayuda, pero, desafortunadamente, el niño había fallecido. Posterior a lo ocurrido, en el lugar de la tragedia se presentaron agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público, el Cuerpo de Bomberos y, finalmente, el médico legista, quienes brindaron sus servicios y apoyo ante este elemento blecho. Luego del levantamiento del cadáver por parte del médico legista que se encontraba presente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, donde se le practicará la necropsia de ley. Hacemos un llamado a todos los padres a priorizar la educación y el desarrollo de las condiciones psicológicas favorables para los más pequeños. Si eres nuevo en este canal suscríbete para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día.